de la Comuna de Pavón. La próxima semana, el mismo día lunes, ¿no? Que va a estar aquí un funcionario a nivel nacional estudiando el diputado Agustín Rossi. Así es, bueno, el día lunes tenemos la grata asistencia del diputado Rossi, que la verdad que para nosotros siempre fue un amigo y una ayuda donde en tiempos difíciles la Comuna siempre pudo salir adelante. Es un orgullo porque, bueno, la visita de este diputado, la verdad que nos lo orgullizó a todos nosotros. Y más trabajando en este proyecto nacional, como lo estamos haciendo nosotros, y bajando todas las políticas del gobierno también. Así que, bueno, este día lunes se va a convocar a toda la gente, productores agropecuarios, donde ya habíamos hablado de este tema, y que, bueno, se va a hacer entrega para el subsidio que van a recibir a través del diputado Rossi, del Ministerio de Agricultura Familiar. Son más de 30 los productores que van a estar recibiendo este subsidio. Sí, sí, más de 30 productores que van a recibir alrededor de 250.000 pesos con capacitación y todo. Así que, bueno, es un adelanto que va a tener toda esta gente. Y de igualdad para poder salir al mercado también. Qué importante que es esto, porque a veces, no es cierto, escuchamos decir, y solamente dan el dinero. No, señores, acá hay una capacitación para que perduren el tiempo, para que ese productor sepa dónde aprovechar esa materia prima que se le va. Porque tampoco es el dinero, no se le da el dinero a ellos, nos comentaba usted, si no se va a manejar a través de las distintas comunas, el dinero correspondiente para cada uno. El responsable, bueno, de rendir el subsidio es la comuna, la comuna es la que firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura. También, bueno, hubo un relevamiento del Ministerio de Agricultura Familiar, donde se realizó las necesidades que tiene la gente. Así que, bueno, el productor va a ir a comprar al negocio que él designe, porque también acá no hay nada raro, o sea, el productor va a designar el negocio y la comuna va a ser la que va a realizar los depósitos para el pago de lo que retire. O sea, que todo este dinero y el monto que se entrega va a ir en ayuda de esta gente y no que se diga que la plata se tira o que después se realiza para otras cosas. Claro, va a haber un seguimiento, ¿no? Como eso es lo que se está haciendo. No, no, por eso, aparte, la comuna es la responsable de la rendición de este subsidio. Usted comentaba que se ha hecho un relevamiento. ¿Quién lo hizo a este relevamiento el año pasado? El año pasado, bueno, se realizó a través del Ministerio de Agricultura Familiar, que en su momento estaba Claudio Siacone, que era diputada, y bueno, en este momento está José al frente de esto. José López. Exacto. Carlos, y ¿cuál es, usted decía, bueno, en este relevamiento, ¿no? ¿Cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades más urgentes que tiene cada productor? Mira, los productores son quinteros que necesitan, por ahí te digo, cañería para riego, gente que se encarga de la venta de dulces, caseros, y bueno, necesitan frascos, chancherías que necesitan tejidos, necesitan bolleros para tener, o sea, depende del rubro que sea, distintas necesidades y bueno, pero también lo que te decía, la capacitación que es fundamental en todo esto, o sea, que nadie vaya, se ponga en un emprendimiento sin saber cómo se hace y después, bueno, aparte de irle mal a él, también es plata que no tiene un valor. Claro, no es un ida y vuelta, esto es así, ¿no? La cadena comercial se tiene que hacer para ampliar también esa producción. Exacto, así es. ¿Pequeños productores son los que van a recibir el dinero? Sí, sí, pequeño, o te digo, igualdad a otros productores de la zona, o sea, te estoy hablando porque además de pavones, se va a hacer un subsidio también el día lunes en la Ocada del Lago, donde hay muchas quintas y el tema es de igualdad, o sea, en algunos productores se va a dar la posibilidad que puedan electrificar cierta zona, o sea, darle una igualdad y que después puedan hacer consorcios los mismos quinteros y así salir al mercado todos juntos que lo favorece. Claro. ¿Las 19 localidades del departamento se van a beneficiar? ¿Cuáles son las localidades que van a...? Mira, el relevamiento lo hizo la Subsecretaría de Agricultura Familiar y sí, va a haber gente de todo el departamento, o sea, de acuerdo a este relevamiento son alrededor de 30 y pico personas que va a haber, bueno, de Pavón, de Empalme, de Villa, de Alcorta, te digo, hasta la punta del departamento donde se hizo todo el relevamiento. Hasta Yapuy. Exacto. Carlos, la visita del diputado nacional Agustín Rossi, que no va a estar solo, seguramente vendrán también otros funcionarios o sus asesores. Sí, sí, supongo que, bueno, siempre nos acompaña también Claudio Giacone, que seguramente va a venir, va a venir la diputada provincial Elisa Damiani, que también es una amiga de la casa y que siempre nos está haciendo trámites de los distintos proyectos que tenemos. Y también va a venir a dar otros anuncios el diputado Rossi, como es el seguimiento y, bueno, que lo antes posible pueda salir también la obra de cloaca de Barrio Mitre, un barrio que está creciendo a ritmo agigantado. Tremendo. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, es muy bueno. O sea, para nosotros más trabajo, más demanda, pero la verdad que es lindo. Es lindo que el barrio crezca, que se llene un barrio que estaba postergado y que, bueno, en estos momentos ya la obra de gas, en estos momentos ya me están anunciando de que la habilitación por parte de Vialidad faltaba solamente un papel. Por eso estaba demorado, ¿no? Exactamente, estaba demorado por un nuevo pedido que está realizando Vialidad, que a Litoral Gas principalmente, no es un tema que ni compete a la comuna ni a la empresa que está trabajando. Le estaban pidiendo una habilitación comercial a Litoral Gas, que es algo que no se pedía nunca y se empezó a pedir a partir de hace un mes atrás. No estaba, no tenía este registro Litoral Gas y la demora iba a ser alrededor de dos meses. Ante la buena voluntad de la gente de Vialidad, esto, bueno, lo iban a pasar por alto por esta vez, aparte por ser en este invierno la característica de que estamos dándole gas a 500 viviendas. Así que, bueno, lo iban a pasar por alto y ya en esto, en esto, mañana o pasado ya está dando la habilitación para que termine la obra, que quedan solamente 100 metros para terminar la obra. Claro, importante, ¿no? Para este sector, una localidad que va creciendo muchísimo. Claro, cambia el sentido de la vida de estas personas. Totalmente. También algo muy importante, ¿no? Un complejo, un polideportivo allí en Barrio Mitré. Así es. Ante la inquietud de muchos vecinos, ya hace rato que vienen varios vecinos que se están agrupando, pidiendo esto, bueno, el diputado Rossi nos va a decir, bueno, que nos van a hacer una entrega, un subsidio de 50 mil pesos para poder hacer el playón polideportivo y comenzar las obras para los vestuarios, los baños también, para realizar esto, por lo menos en primera etapa, al rendirse esta primera etapa, después continuará con el resto de las obras. Un nuevo lugar de contención en Pavón. Sí, sí, por supuesto, hay mucha juventud y, bueno, es un lindo lugar donde la juventud pueda estar, ahí seguramente después van a ir los profesores, como tenemos en el resto de la disciplina, para básquet, para volei, para fútbol y, bueno, la verdad que es un lindo ámbito. El lunes, entonces, este próximo lunes 6 de agosto, ¿a qué hora se va a realizar el acto central? Mira, a partir de las 12 va a ser una recorrida por Barrio Mitré, al dispensario, que vea las obras que él ayudó al aporte, o sea, porque con la gestión de Agustín se pudo dispensar y aumentar los metros cuadrados que tiene, ahora tiene dos consultorios más, tiene una sala de enfermería, calefacción, o sea, la verdad que es un lujo tener el dispensario que tenemos en Barrio Mitré. Bueno, va a haber ya prácticamente la financiación de la obra de gas, después se va a llegar a Tapabón Centro, también para ver la obra de cloaca, donde él tuvo mucho que ver en todo esto, y bueno... A las 3 de la tarde, más o menos. Y 2 de la tarde, más o menos, empezaría el acto, que también se van a entregar, te digo, alrededor de 30 microcréditos también, de primera y segunda etapa, recréditos de lo que estamos trabajando con el microban. Así que, bueno, la verdad que estamos trabajando... ¿En qué lugar se va a hacer? En el centro de jubilados de Pavón, y bueno, esto creo que es parte del homenaje a la compañera Evita, que fue el otro día, y de estar trabajando para la gente que más lo necesita. Bien, Carlos, muchas gracias. Le hago otra pregunta. Mañana viene el gobernador de la provincia. ¿Va a estar usted presente? ¿Se sabe de esto? No me invitaron todavía. No lo sabía. Mañana a las 4 de la tarde va a estar firmando convenios, va a estar en la municipalidad, igualmente nos informaron que van a estar también presidentes comunales del departamento. ¿Ustedes conocen estas situaciones? No, por lo menos, te digo, no nos llega ninguna información a la comuna todavía. Normalmente no llega, no es que estoy criticando nada, pero normalmente no llega vía mail, pero esta vez en esta oportunidad todavía no había llegado. Gracias, Carlos. Muy amable, como siempre. No, gracias a vos. Y saludo a toda la comisión de allí, de Pavón, y también a los lugareños de esa localidad tan linda. Sí, 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 por supuesto. Un saludo muy grande a toda la gente de Pavón que sigue apoyando. Y bueno, hacemos hincapié en las demandas que no hacen ellos para poder gestionar y así darle las soluciones. Carlos Godoy, el presidente de la comuna de Pavón, pasó por aquí por Mirada de Radio. Vamos a una pausa. Cuando son las 10 de la mañana, 39 minutos. Quédese, porque enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.